Gracias chicas, muchísimas gracias. Y bueno, como lo dijo Berito al inicio de nuestro programa, ya se encuentra con nosotros el doctor Orlando Pín, con quien vamos a hablar sobre las ventajas y las desventajas de esta vacuna CanSino, que yo en realidad no la había escuchado. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, optimistas. Mi pronóstico, Ecuador 3, pero un cero. ¿3-0? Claro que sí. Ah, qué bueno, qué bueno. Está bien. Esta es la voz que alienta. Ecuador, vamos a ir. Berito, usted comienza entonces con la primera pregunta. Así es, bueno, tenemos muchísimas preguntas, mi querido doctor, porque quizás esta vacuna no estaba muy familiarizada con nosotros, con los ecuatorianos, ahora sabemos que vienen, si no me equivoco, son 6 millones de vacunas que vienen al Ecuador. En ese sentido, ¿cuáles son, pues, o qué es lo positivo de estas vacunas? Empecemos por ahí, porque una de las cosas que llama mucho la atención que es una sola dosis. Y ahí también tengo esta pregunta que quizás hacen muchas personas, ¿por qué una sola dosis y por qué las otras necesitan de dos? ¿Qué tan efectivo es esto? Muy buena pregunta. La vacuna es efectiva, es una sola dosis, y eso nos ahorra mucho en la parte económica que está muy golpeado el país. Es una sola dosis, es intramuscular, y se la puede tener en termómetros o prácticamente en una temperatura de una nevera de 2 a 8 grados. Entonces, ahí ya tenemos dos ventajas, fácil de usarla y una sola dosis. Por lo tanto, la economía podemos aguantarla, primero. Segundo, hablemos de la eficacia de la vacuna. Previene las infecciones leves o moedadas en un 65%. Ah, ustedes dirán, si yo me aplico la vacuna, ¿sí? Tengo una posibilidad de un 35% que me dé coronavirus, ¿sí? Claro que sí, pero coronavirus muy leve. Te puede dar una simple gripe, un simple catarro, por lo tanto, debe vacunarse. Y un 100% protección para que no te dé coronavirus grave y puedas ir a una unidad de cuidados intensivos. En México se desató una polémica tremenda, porque a los profesores el gobierno autorizó colocar la vacuna de CanSino. Muchos profesores no quisieron vacunarse, ojo, porque habían malas informaciones en las redes sociales, diciendo que es una vacuna china, una vacuna que no sirve, una vacuna que no guarda una amplia cobertura. Nosotros a estas noticias debemos darlos por un costado, porque la vacuna sirve. La vacuna te previene que no vayas a UCI en un 100% y, lógicamente, la eficacia de un 35% que te puede dar el COVID, pero con síntomas muy atenuados. Ahora, doctor, esta vacuna CanSino no tiene ningún tipo de contraindicación, digamos, o tiene los estudios avalados de que no van a existir, como se han dado en otras vacunas, que trombosis, que otros síntomas, que otros reflejos después de ser vacunados. ¿Tiene algún inconveniente esta vacuna? Buena pregunta, Marcelo. Vamos a hablar cómo se hace la vacuna, para que tengan ustedes una idea, ¿no? Esta es una vacuna que se llama vacuna recombinante, o vacuna con un vector. Este es un virus que se llama adenovirus. El adenovirus se encuentra en la vía respiratoria y en la vía digestiva. Entonces, los especialistas en inmunología o biología molecular en Beijing, que es en China, y también en Canadá, porque es la fusión entre Beijing y Canadá para fusionar esta vacuna, sacaron una partícula, una partícula del ADN. Entonces, aquí la sacaron la partícula del virus adenovirus. Esta partícula se unió a la famosa partícula spike, que siempre lo digo aquí, el coronavirus, así tienen estas coronitas. Entonces, ¿cómo hicieron? El coronavirus lo metieron dentro del adenovirus. Y por eso se llama vacuna recombinante. Y esto es que nos inoculan a nosotros con una sola ampolla. ¿Qué pasa? A los 14 días vieron que ya tenemos anticuerpos en un 70%. Y a los 28 días tenemos anticuerpos en un 100%. La pregunta que me dice Berito, ¿qué contraindicaciones tiene? Tiene, básicamente, los componentes, a más de la parte que ya les dije, de las dos fusiones de los virus, tiene manitol, tiene sacarosa, tiene cloruro de magnesio, que lo usamos en los sueros, tiene cloruro de sodio, tiene polisorbato como estabilizador, tiene glicerol y tiene agua. Por lo tanto, no provoca ningún tipo de alergia, no provoca trombos como las otras vacunas. Esta es la parte positiva si el gobierno llega a una negociación. Porque los efectos, que me pregunta Berito, son muy mínimos. Muy mínimos. Perfecto. Como efectos colaterales, amigos, ¿qué puede provocar? Dolor o enrojecimiento en el brazo. Ustedes siempre cuando van a vacunar le preguntan ¿cuál es el brazo que menos usa? Entonces, en ese brazo le colocan la vacuna. Puede haber un poquito de febrícula, un poquito de mareos, un poquito de vómitos, pero son síntomas realmente muy intrascendentes. Doctor, buenísimo todo lo que nos está diciendo. Entonces, ¿usted le recomienda? Personalmente, me bajo los, me descargo todos los PDF. Hice investigaciones, tengo amigos en Chile, médicos, amigos en Argentina y amigos en México. Y hasta aquí con las vacunas CanSinos le va súper bien. Así que piénselo bien. No estamos nosotros en capacidad de decir no quiero la CanSino, yo quiero la Pfizer, yo quiero la Moderna. No nos da la economía, no nos da el poder de negociación. Tenemos que vacunarnos las que el gobierno nos da. Y esto es una buena opción porque es una sola dosis con menos efectos colaterales y se la puede guardar a 2 y 8 grados centígrados. Justo le quería preguntar eso, Teca Neve. Se nos adelantó. Es que tengo la pregunta, ahora que mencionó lo de Pfizer. Realmente, si quisiera hacer como una pequeña o breve comparación entre la de Pfizer y esta CanSino. ¿Cuáles son las diferencias, mi querido doctor? La de Pfizer son dos dosis. Claro. Dos dosis. Pero en cuanto a la efectividad. En cuanto a la efectividad, según Pfizer, 95% previene infecciones leves y moderadas. Es decir, que si se vacunan 100 personas, es probable que a 5 les dé un COVID muy leve. Con la CanSino, probablemente les dé un COVID muy leve de 35, 25 personas, de 100 personas. Pero en cuanto a la eficacia de que nadie vaya a cuidados intensivos, Pfizer y CanSino 100%. Buenísimo. En nuestro país, considero una buena opción la CanSino porque es una sola dosis. Así nos vamos a cansar o a cansear a ir a hacer cola. A cancinar. Una sola dosis es muy buena, ¿no? Oiga, doctor, ¿y esta vacuna ya se la puede también, se la podrá poner en jóvenes, en niños? Muy buena pregunta. Los estudios de CanSino en fase 3, hechos en China, hechos en Pakistán, hechos en India, Chile, México y Argentina, solo están en mayores de 16 hasta 70, 90 años de edad. No hay estudios en niños. Estimamos que la compañía en Beijing y en Canadá van a hacer estudios. No se puede aplicar en niños todavía. Perfecto, Doc. Y bueno, quizás me salgo un poquito del tema de la CanSino, pero sí, usted también mencionó que tiene contactos en Chile y está muy actualizado de la información. ¿Qué pasa en Chile? Porque es uno de los países que a nivel de la región ha llevado la delantera en la vacunación de su población. Sin embargo, todavía existe un aumento de contagios y eso es como una contradicción. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Sí, muy buena pregunta, Berito. El chileno, cuando le colocaron la primera vacuna, dijeron, basta, ya me voy de vacaciones a Viña del Mar, me saco la mascarilla. Con la primera dosis no hay una buena todavía cobertura inmunológica. Por eso lo repetimos en el programa. Con la segunda dosis, a partir de la segunda semana, ya está protegido un 100%. El chileno se descuidó, se fue de vacaciones, se fue de farra y se contagió en la primera dosis. Y fuera de esos, el virus mutó. Les comenté hace dos programas pasados que hay una variante que salió de Chile que se llama la variante andina. Y la variante andina llegó a atacar con mayor fuerza y mayor violencia. Por lo tanto, ecuatorianos, si te pones la cancino, tenemos que esperar cuatro semanas para retomar nuestras actividades normales. Y cuidarse, no bajar la guardia, no dejar de usar la mascarilla, el distanciamiento y el uso de alcohol es fundamental así este vacunado. No hay que descuidarse. Mi querido doctor, como siempre, qué lindo tenerlo aquí en esta es tu casa. Le deseamos un lindo día, que le vaya muy bien y lo esperamos pronto acá. Ya sabe que es su casa. Y que gane a Ecuador, ¿eh? Ah, no, eso sí. Ok, gracias mi doctor. Nos vemos con Tamari.